Convertir a sexagesimales eta dos expresiones Una regla práctica que podríamos emplear acá es la siguiente Ya sabemos que pi radianes equivale a 180 grados El 4 lo mantengo acá igual Y dividiendo simplemente 180 entre 4 nos da 45 grados sexagesimales Aquí recuerdo lo siguiente Recordemos lo siguiente acá 9 grados sexagesimales equivale a 10 grados centesimales Se va grados con grados, 0 con 0 ¿Y cuánto nos va a quedar? 9x grados ya sexagesimales 20 grados agotaz administration 1.2 Weiterea T termo autopět automated 9x magistratk 2.2 2.2